Hmm, me pregunto de qué podemos hablar hoy. Eh, productor, gira ahí la ruleta a ver qué sale. Está bien, vamos a ver cómo comenzamos esto, buscamos un poquito, ok. Las trampas son un tipo de cartas del famoso anime Yu-Gi-Oh! Estas son de color púrpura que tienen varios efectos. ¿Qué? ¿Que no eran trampas de Yu-Gi-Oh? Bueno, ¿y entonces a qué se referían, pues? ¿Ah? ¿Trampas de anime? ¿Trampas de anime? ¿Traps? Ah, traps. Uh, este video será interesante. Si eres un adepto al anime, o bueno, con la propiedad que ha ganado este tema, no hace falta ser tan fanático. O sea, como sea el caso, es muy seguro que últimamente te has dado cuenta en cómo el año pasado la cantidad de personajes traps, o trapito como le decimos aquí en casa, ha sido colosal. Ha llegado a un punto donde pareciera que ahorita los animes vienen con dos reglas fundamentales que nunca deben ser rotas. Tener un trapito y un capítulo de playa. Pero detengámonos un momento para pensar por qué sucede esto. ¿Será que los autores de manga slash anime han decidido optar por seguir con la corriente lo políticamente correcto y ser más inclusivos? Se podrían pensar eso de buenas a primeras, pero creo que estaríamos en incorrecto. Pero lo más interesante aún es ver cómo Japón trata este tema, ya que es muy común que estos personajes son más vistos en animes de comedia, o usados al menos una vez para el típico gag de que parecen chicas pero son chicos. Y es algo que si te lo pones a pensar te vuela la puta cabeza, porque si nos venimos aquí a Occidente, creo que es apenas ahorita que se está normalizando este tema. Y aún así la forma en cómo productores lo tocan es tomando un punto de vista más crudo y explícitamente serio de la homofobia brutal que existe con los transgéneros y de cómo sufren para ser quienes son. Así que sí, la diferencia en cómo estas dos culturas tocan el mismo tema en medio de entretenimiento es brutal. Son como dos polos totalmente opuestos. Pero vámonos poco a poco que siento que ya algunos de ustedes se me perdieron un poquito. Primero, vamos con lo básico, si no es que obvio. ¿Qué es un trap? Un trap es una persona, o bueno, mejor dicho, un personaje que les gusta vestirse de su género contrario. Este tipo de personaje es muchísimo más común en chicos que en chicas. Y mientras que normalmente en la vida real, o mejor dicho, en esta parte del charco, son vistos como raros y son denigrados, en anime son vistos como personajes cuya apariencia y personalidad los hacen cantar al público. Y aquí es donde vamos con la pregunta que me llevó a hacer este video. ¿Por qué Japón le gusta tanto los traps? Pero investigando esta pregunta se volvió un poco más específica. ¿Por qué? Mientras aquí en occidente este tema de la transexualidad es apenas ahorita que se está comenzando a tocar y buscando que se normalice, tanto en mi entretenimiento como en la propia vida real, ¿por qué pareciera que en Japón esto ha sido lo normal desde toda la vida? La respuesta corta sería que al igual que en mi video de los plural players que puedes ver aquí y si haces clic acá allá arribita, es que esto se debe a su cultura. Pero obviamente si no quedamos con esta respuesta no llegaremos nunca a los 10 minutos, ¿verdad? Tranquilos que esta vez sí me encargaré de que el video llegue a 10 minutos. Así que es por eso chiquitos y chiquitas que nos vamos con la respuesta larga pero interesante. Antes de comenzar con la super explicación, tengo que aclarar que toda esta información viene del usuario de Reddit, Jesper Jotun, que fue el único usuario que respondió seriamente esa pregunta de ¿Por qué a Japón le gustan tanto los trapitos? Y no respondió con el típico Si tiene pito es más rico. Ok, para explicar esto tenemos que irnos al pasado, ya que Japón tiene una larga historia con todo este tema de la transexualidad y los roles de género. Así que ve por tu kimono que nos vamos para Japón feudal. ¿Ya te vestiste? Bueno y que estás esperando, apúrate para poder seguir con el video, mierda. ¿Ya? Ok, bueno ahora déjame que yo me cambie ahora, señor productor, ¡Búrame la armadura! Nuestra historia de Japón y trapitos se remontan a los siglos XI y XIII. Con el nacimiento de un término que lo cambiaría todo en cuanto a entretenimiento del siglo XXI. Huacacho. Los huacacho es un término que se les acuñó exclusivamente a adolescentes varones, la cual su traducción exacta sería jóvenes hermosos. Y ya desde el vamos, se puede notar como pese a que este término fue exclusivo para chicos, el propio término no indica el género del mismo. Y esto es porque cuando un varón pasaba por esta etapa, se le permitía ser visto como andrógino, y ser objeto de deseo, tanto para hombres como para mujeres. Los huacacho incluso eran representados con un peinado en específico, que se me hace muy difícil explicar con palabras, así que toma imágenes, toma imágenes. Una vez que este adolescente entra en la adultez, pasaba por una ceremonia llamada Genpuku, en el cual le daban el peinado conocido como Shonmage, que era el peinado característico de un adulto varón para aquella época. Este sistema que tenía el japon feudal, mientras que es fácil de conseguir si investigas, no es comúnmente hablado incluso en los libros de historias japoneses. Y empezando a meternos con los medios de entretenimiento, incluso hay historias literarias que hacen referencia a estos términos. Una de las más famosas es Genji Monogatari, la cual básicamente cuenta la historia del príncipe Genji a través de 54 capítulos. Obviamente esto incluye su vida amorosa, su recuperación del poder imperial, y la vida de sus hijos tras su muerte. Y es considerada por muchos como la novela más antigua de la historia. Y en una de las partes de esta historia, Genji es rechazado por una chica. ¿Y qué es lo que hace nuestro amigo Genji? Va y se acuesta con el hermano menor de esta chica. Cabe destacar que esta belleza que tenía Genji en la historia, se decía que era trascendental, a un punto donde su género pasaba a ser de segundo plano. También hay diarios históricos de emperadores del periodo Eiyano, o sea, hace siglo XI, donde se afirma que participaron en actos con wakashus. Así que sí, mientras que para estos años nosotros estábamos en plenas guerras santas y cualquier persona que siquiera llegase a pensar en hacer prácticas transexuales o siquiera ser homosexual era considerado como pecado y te mandaban a la hoguera de una sin pensarlo dos veces. Mientras que pasaba eso, en Japón, emperadores de alto rango hacían actos con wakashus sin ningún problema aparente. Lo que es irónico es que con la llegada del periodo Meijin, este término quedó obsoleto y se le acuñaron los términos shonen, que vendría a significar joven, y bishonen, que básicamente vendría a ser wakashu 2.0, joven hermoso. Y sí, de ahí es donde viene la palabra bishonen, y es por eso que es tan usada en el género del yaoi. Incluso hay figuras históricas que cargaron tanto con el término de wakashu como el de bishonen, los cuales son Amakusa Shiro, el cual fue un líder de los insurgentes que protagonizaron la rebelión de Shimabara. Y luego está Minamoto no Yoshitsune, el cual fue un general del clan Minamoto, y nada más y nada menos que uno de los samuráis más destacados de la historia japonesa. Incluso en el arte de los teatros kabuki había un término llamado wakashu gata, que se le daba a los actores que les tocaba hacer el rol de un wakashu tradicional, pero ellos personalmente no eran wakashu. Y siguiendo también este camino, el mundo de la música también siguió esta corriente de aceptar y explorar la androginia sin tanto problema. Desde las bandas de glam desde los 70 hasta el visual K de los 80, con grupos como Malice Miser y X-Japan y artistas como Gak y Hyde, la androginia ganó relevancia en la cultura pop como un medio para trascender las normas de género y gustar tanto a hombres como mujeres. Y llegado a lo que nos importa, incluso en ánimos viejos podemos ver esto. Obviando el más famoso ejemplo de Stengates, en Bakaretsu Hunters, Gateao y Marron continuaron con esta tradición. Ambos son muy apegados a la idea de roles en una típica relación wakashu. Gateao es extremadamente abierto con sus sentimientos a Marron, a veces incluso afirmando que la belleza trasciende géneros. Mientras que Marron es más cariñoso y tiene una supuesta atracción a su hermano mayor Carrot, gracias a la actitud protectiva que su hermano tomó hacia él para proteger su apariencia femenina de bullies. Así que sí. Ahí básicamente tienen la respuesta de por qué hay tantos traps y por qué tantos animes y mangas tocan este tema como algo súper común. Porque para la propia cultura nipona lo es, es normal y lo ha sido por varios siglos. Por eso es que no vemos tantos animes o mangas que toquen el tema de la transsexualidad así súper serio en proa que sea aceptado. Porque ya en Japón es aceptado sin problema alguno. Pero hay veces que haciendo este tipo de videos termino pensando que lo raros somos nosotros y no Japón. Señor productor, ¿ya podría quedarme este vestido? Es que esto me está incomodando un poco. ¿No? Dios mío, más vale que la paga este huele. No quería cruzar el límite y que no quería cruzar. También se me hace divertido como la cultura y historia se repite a pesar de tantos años. Mientras que los wakashos se habrán visto para atraer tanto a chicos como a chicas, los traps hoy en día, siglos y siglos después de los wakashos, también siguen con este mismo efecto. E incluso se tiene una larga discusión de que si te gustan los traps, eres gay o no. Claro, esta discusión es más meme que todo lo demás, pero saben, ustedes me entienden. Y hasta aquí llegamos a un video de hoy chicos y chicas. Quiero que me dejen los comentarios, no solamente tu opinión al respecto de este tema y del video, sino también me gustaría que me dejes una idea o algún tema que te gustaría que yo tocase en otro video. Si es muy bueno y puedo desarrollarlo bien, lo haré y te daré crédito y saldrás y serás famoso con todos tus amigos. La verdad es que no, pero igual te lo agradeceré muchísimo. Y como siempre chicos, les de gustoso y te para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo para Otoro en Daily y San Iguals. Muchísimas gracias por apoyarme en Patreon. Un saludo para Otoro en Daily y San Iguals.